Como mi pregunta es, el debate de velo, religión, feminismo, ¿cómo se coincide desde la corriente? Por ejemplo, que entiendo que el feminismo ya pasa aquí, por ejemplo, lo hablamos muchas veces, cuesta mucho que haya una unión, porque hay como diferentes puntos de vista, hay personas que, por ejemplo, yo que sé, tema trans, entre quiste y gente que no. En el feminismo siempre hay como corrientes dispares. En vuestro caso, o en tu caso personal, ¿cómo coincides con vuestro feminismo, velo, religión? ¿Cómo usted? Bueno, aquí, por ejemplo, en España, más que en España, en todo occidente, hay una cierta corriente de lucha de mujeres musulmanas que predican un feminismo islámico y que, bueno, que intentan, pues, blanquear lo que sería, ¿no?, la palabra de, o normalizar el velo como parte de, tal. Pero este feminismo realmente no es un feminismo. Bueno, ya a nivel personal y no es un feminismo. O sea, opinión personal. Exacto. No es un feminismo porque tú no vas a una mezquita y luchas contra el machismo que hay, contra los discursos machistas, ¿no? No vas a una mezquita y dices, no, no, yo soy igual que un hombre, entonces rezo por igual, en la misma línea, no atrás ni por delante, sino al lado, ¿no? Porque tenemos los mismos derechos y porque tal, ¿no? Bueno, no hay un feminismo islámico que lucha contra la, pues, bueno, pues, los conceptos religiosos, retrógrados, la emancipación de la mujer, la separación, no existe. O sea, que el feminismo islámico realmente lo que hasta día de hoy lo que ha ido haciendo es, uno, difundir un mensaje de decirnos que el islam es tal, es tal bonito y que no digo lo contrario porque al final tú puedes predicar una religión y intentas hacer un cambio para, ¿no?, para la sociedad utilizando un lenguaje que la sociedad puede entender, pero ni siquiera el feminismo islámico es aceptado en nuestra cultura, ¿vale? Por eso el feminismo islámico o la feminidad islámica tampoco se mueve mucho en sectores, por ejemplo, o un ambiente tipo, pues, una mezquita, ¿vale? Porque si tú eres feminista islámica lo primero que tienes que hacer, supongo yo, es empezar por ahí, empezar. O sea, ¿de acuerdo con el islam? Exacto. O interviene en este aspecto. Exacto. Lucha como el noble para cambiarlo desde dentro. Exacto. Pero es complicado. Exacto, es complicado, pero tú puedes. Tienes una opinión. Sí. De la misma manera que opinas diciendo que las mujeres musulmanas no sufrimos machismo, lo que vienen a decir realmente, normalizando el patriarcado. Se produce como un blanqueo, ¿no? Sí. Más blanquear la situación. Exacto. Entonces, yo como feminista islámica, yo lo que me gustaría hacer, pues esto, empezar desde mi núcleo, mi sociedad o mi comunidad, ¿no? A decir, no, no, hay cosas que aquí se tienen que cambiar porque son realmente machistas, ¿vale? No crearte solamente con que el velo es feminista, el velo tal. Nuestro problema principal no es el velo realmente. Claro, pues ahí es muchísimo. ¿Vale? O sea, ya la estructura en sí. Exacto. O sea, que de todo lo que he explicado yo desde el principio, de cómo nace una niña, hasta cómo llega a la presión social. Pero yo creo que el velo es como algo que lo simboliza todo lo que hemos dicho. Yo lo llamo la exteriorización de un machismo. Claro, pero en verdad no es como tal el problema, sino que el problema es todo lo que simboliza el velo. Exacto. Hay toda una estructura detrás del velo, que realmente cuando hablamos del velo tal, que han dejado a una mujer de bañarse en la piscina por el burkini, le han prohibido el burkini a la hora de bañarse en la piscina, a una niña le han obligado a llevar el velo al colegio. ¿Qué es eso? ¿Qué hay detrás? Claro, y que al final... Exacto. ¿Qué hay detrás? Y cuando salen todos estos temas, sobre todo aquí en España, ¿no? Como todas estas discrepancias de si velo, si velo, no se habla de las mujeres, se habla de como eres racista, no eres racista, no incluyes, no eres multicultural, o sí o no. Sí, sí. Pero no se habla de mujeres. Sí, nadie hace como un trabajo de introspección de en qué punto es esa mujer para que tú... ...por lo que ha dicho antes, ¿no? De tienes seis años, hay una actividad de ir a piscina, se ha sexualizando a una niña porque no se puede poner un biquini. Nadie, como sociedad en España, no hacemos esa reflexión. No. Hacemos la reflexión de ser racista. Es su cultura. Es su cultura, tenemos que respetarla. Exacto. A ver... Totalmente. ¿Dónde están los derechos inferiores? Esa niña que hay de ella mientras estás viendo con sus compañeros, se están disfrutando de, bueno, de la piscina, del agua, de jugar, de nadar, y ellas están ahí mirando y cuando la pregunta dicen, no, no, es que no me gusta el agua. Es que con este discurso que tenemos actual, es que no comemos nada, ni de aquí ni de otro país. Porque no, no interesa realmente, porque no interesa como hay, ya hay la fobia, ¿no? De cualquier cosa en plena islamófoba, racista. Entonces, claro, a nadie le gustaría ser aceptado de tal concepto como es la islamofobia o racista. Exacto.